Ante el Pleno del Congreso del Estado compareció el actual Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Ramón Tomás Andávila Flores. Ahí dio a conocer las cifras que dijo se han concretado en materia de inversión y generación de empleos durante el último año. En este segundo año se confirmaron 39 proyectos de inversión que alcanzan 1.092 millones de dólares con una estimación proyectada para los próximos tres años de 13.800 empleos directos. Esta inversión es 26.7% mayor que la lograda en el primer año de gestión. Las nuevas inversiones en el Estado abarcan dos proyectos en la región noroeste, 17 proyectos en la zona centro y 20 proyectos en la región laguna, cubriendo los sectores. Agroindustrial, alimentos procesados, automotriz, construcción, energías renovables, metal mecánico, minería, tecnologías de la información, textil y servicios. Las inversiones confirmadas durante la actual administración suman ya más de 1.900 millones de dólares, donde se tiene un avance del 54% de la inversión reportada en el primer año de gestión y se cuenta con un avance del 16% de las inversiones confirmadas en este segundo año de gobierno. Facilitar la creación de nuevas fuentes de empleo con una remuneración digna ha sido y es una ocupación esencial para la presente administración. Hoy les informo que en este año de administración, al mes de julio, se han generado 35% más empleos que en el primer año de gestión, llegando a 14.419 nuevos empleos directos. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la presente administración alcanzamos un registro de 245.962 trabajadores asegurados, una de las cifras más altas en toda la historia de Urano. Estas son las cifras que se dio a conocer por parte del funcionario estatal en el marco de la glosa del segundo informe de actividades del titular del Ejecutivo.